... Mi nombre es Gerber Obando Paredes, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Primero para agradecerles por estar aquí, por esta entrevista, que nos permite a nosotros dar a conocer lo que hoy la Municipalidad le ofrece a la población. Como ustedes sabrán, nosotros estamos encargados como Administración Tributaria de recaudar, de cobrar los servicios municipales por el servicio que nosotros brindamos de seguridad ciudadana, limpieza pública y áreas verdes. En esta ocasión nosotros invitamos a la población o hacemos de conocimiento de que estamos en una campaña de descuento de árbitros municipales. Esta campaña ya está vigente, ya está vigente y la duración es hasta el último día hábil del mes de diciembre. Entonces, invitamos a todos a que puedan acercarse a la Municipalidad para que puedan aprovechar esta campaña de descuentos y puedan cumplir con sus obligaciones. Si algún contribuyente tiene deudas del año 93 hasta el año 2009, nosotros le vamos a aplicar un descuento del 40% sobre sus árbitros municipales. Si el contribuyente tiene deudas del año 2010 al 2021, nosotros le vamos a aplicar un descuento del 35%. Y si la deuda es de los años 2022 y 2023, el porcentaje de descuentos sobre los árbitros municipales es del 30%. Adicionalmente a ello, nosotros estamos aplicando un 15% de descuento para los buenos contribuyentes. El mes pasado nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza antecesión de consejo, el cual fue aprobado, donde modificábamos el registro de buen contribuyente. ¿Qué significa? Que aquellos contribuyentes o aquellos ciudadanos que pagan sus tributos al día o que deben del último año y pagan en el momento, nosotros incluimos en el padrón de buen contribuyente. Y eso hace de que tenga un porcentaje del 15% adicional al 30% que ya le correspondería por pagar sus tributos del año en curso. Es decir, que tendría un 45% de descuento, a diferencia del contribuyente que tiene mayor atraso. Esa es la diferencia de otras campañas, de darle un mayor porcentaje al buen contribuyente, es decir, de darle un mejor incentivo justamente por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta campaña ya está vigente, ya estamos en la campaña. Y como les decía, tiene todo este mes que queda, de noviembre y también todo el mes de diciembre, hasta el último día hábil del mes de diciembre. Si los contribuyentes se acercan a cumplir con lo que usted está solicitando, ¿van a recibir algún beneficio para ellos? Claro, lo que pasa es que nosotros justamente hacemos el cobro de estos arbitrios para que esto nos permita darle un mejor servicio, ¿no? Como ya le mencioné, darle un mejor servicio en limpieza pública, que ya se están haciendo nuestras campañas, estamos mejorando, estamos repotenciando esta área, el área también de áreas verdes, que ya tenemos varios programas de arborización, se están haciendo algunas campañas, y también con seguridad ciudadana, que también ya se está mejorando el servicio. ¿Han dado invocación precisamente a todos los representantes para que se acepten a la municipalidad y cumplan con sus obligaciones? Así es, invitamos a toda la población a acercarse aquí a la municipalidad. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en la tarde desde las 2 hasta las 4 y cuarto. Quien les habla es el gerente de administración tributaria. Estoy dispuesto, disponible para poder ayudarlos en los que ustedes necesitan. Pueden acercarse a mi despacho o a la oficina de administración tributaria o renta, como le conocemos aquí en la municipalidad, para que así pueda cumplir con sus obligaciones y podamos brindarle un mejor servicio. Gracias.